Se reunió el Comité Policial integrado por el Intendente, Carabineros y Policía de Investigaciones con el fin de analizar los acontecimientos del 2018, realizar estrategias de trabajo para el 2019 y aplicación de los recursos necesarios para dotar a las policías dependiendo de sus necesidades como infraestructura, vehículos, materiales. En el Maule la delincuencia se mantuvo, solo hubo un 1,1% de aumento, en tanto las denuncias tuvieron un alza al igual que los detenidos. Eso quiere decir que hay una mayor confianza en la acción de Carabineros de la PDI, con la prevención del delito y también con el esclarecimiento y la investigación de delitos que se acentúan principalmente en el hurto y el robo en lugar no habitado. Tenemos muchos desafíos por este año, nos hemos puesto bastantes objetivos para mejorar, principalmente lo que tiene que ver con las denuncias de las mujeres que son agredidas por sus cónyegos, sus parejas, sus pololos, donde la comunidad tiene una función fundamental que es no ser cómplice de un homicidio el día de mañana. Carabineros realiza evaluaciones cada 15 días en el marco del sistema táctico de operación policial. En el ámbito de la administración interna se lleva un control acerca del área financiera. La entidad destacó que no existe aumento de delitos durante el 2018. Además, se trabaja junto a la Fiscalía respecto a la alza de detenidos con el fin de entregar las mejores pruebas para tener la certeza correspondiente. También están trabajando en tema de incendios coordinado con los 104 cuarteles, más de los que están en la cordillera y disponen de servicios preventivos para evitar incendios forestales. Haciendo controles especialmente vehiculares o a personas o educando a las zonas donde hay camping con el objeto de que no se produzcan estos incendios. Y en las zonas costeras tengo un aumento de carabineros, como decía el Intendente, como un 200%, porque hay también un aumento de personas que llegan y tenemos instalado carabineros todo lo que es la comuna de Alicantén, Bichuquén, Constitución, Piyue, y en la zona cordillerana que están San Clemente, Los Queños, están todas cubiertas con más carabineros. Se busca que la comunidad continúe realizando denuncias ante hechos delictuales con el fin de bajar los niveles de la delincuencia en el Maule, sobre todo en esta temporada estival que ya comenzó, por lo que las policías ya trabajan en resguardar a la comunidad. Este tipo de reuniones que en forma permanente ya sostenemos con el Intendente y con el General de Carabineros y con el Ministerio Público, por lo demás que son los actores principales en el cual nosotros desarrollamos nuestra labor en el año, nos permite avanzar, planificar lo que hicimos en el 2018, lo que tenemos pendiente dentro de nuestro ámbito de acción, que es la investigación criminal de los delitos, y focalizarnos en ese aspecto y la coordinación que existe tanto con el Intendente como con las demás autoridades. La delincuencia no para, por esta razón las policías están atentas y realizando estrategias para evitar que esto se produzca y la comunidad esté tranquila. La delincuencia no para, por lo demás,